Nos encontramos en uno de los puntos más álgidos, ¿cierto?, de nuestra comuna, la avenida Balmaceda, ¿cierto?, uno de los puntos con mayor tránsito en nuestra comuna. ¿Y por qué?, se preguntarán. La respuesta es sencilla. Ayer, día, ¿cierto?, 12 de octubre, fue publicado en el diario oficial una nueva ley, Ley No Chat, que va a sancionar, ¿cierto?, a los conductores que estén utilizando precisamente esto, los aparatos electrónicos. Específicamente, la ley indica que se van a sancionar, ¿cierto?, y van a montar a las personas y aumentar las infracciones, ¿cierto?, a aquellos conductores que estén usando específicamente los aparatos electrónicos. Esto con el fin de evitar accidentes que ha sido provocado solamente por el uso del celular en aplicaciones como Waze y también WhatsApp. ¿Qué opinan los buenenses al respecto? Escuchemos su percepción. Perfecto, porque a veces muchos accidentes pasan por lo mismo, por andar en auto y no dejar el teléfono ahí y atienden las llamadas. No, me parece perfecto eso. Opino que está muy correcta la ley porque al final al usar el celular se arriesgan a accidentes automovilísticos, entonces es un riesgo para todos al final, y más para ellos mismos. No ocupar el celular cuando manejen porque es un grave peligro para ir manejando. Y ahí han habido hartos accidentes por esas causas y quizás también otras causas. Están en lo correcto, porque igual tienen que ser más conscientes los conductores porque pueden provocar un accidente, algún peatón, cosas así. Importante reflexión también y bueno, como vemos, es harto el tránsito, cierto, también en nuestra comuna. Bueno, frente a aquello, la ONG Etnochar realizó también un estudio en colaboración con la Mutual de Seguridad y este arrojó que el envío y lectura de mensajes a través de WhatsApp y otras aplicaciones de uso cotidiano son el elemento más riesgoso a la hora de conducir. Esto podía elevar 27 veces la conducción distraída y ojo, en tres veces tanto la posibilidad de un atropello como también de colisión. ¿Cómo también es la estructura de nuestra comuna? ¿Cómo se vive también el tema del tránsito? ¿Respetan los conductores a los peatones y viceversa? También escuchamos las percepciones. Muy buena la idea, claro. Sí, porque va entretenido hablando y no sabe cuándo se produce un accidente. ¿Va desconcentrado? Claro, va desconcentrado. Me parece muy bien porque así reflexionamos hacia los accidentes, porque hay veces que pasamos y ni siquiera ven cuándo uno va a pasar, más cuando andamos mujeres embarazadas y personas adultas. Muchas veces se ve con tipos con celular en la mano y manejando y ponen riesgo de vida, así que es una excelente medida para que tengan las manos en los volantes, prácticamente. Información extremadamente importante, tanto, ¿cierto?, para los conductores y, por supuesto, una excelente noticia para toda la comunidad, ¿verdad?, que transita. Obviamente, a partir de este 12 de octubre, y bueno, lo más importante también saber cuáles van a ser las multas y las sanciones, son las siguientes. Quienes infringan esta norma deberán pagar entre 1.5 y 3 UTM, eso equivale a 79.263 y 158.526 pesos aproximadamente, lo que significa un doble de lo que antiguamente estipulaba la ley 18.290. Además, las sanciones, ojo aquí, pueden llegar a la suspensión de la licencia por un plazo de 5 a 45 días. Esto puede aumentar de 45 a 90 días en caso de reincidencia, es decir, dos infracciones gravísimas también dentro de los últimos 12 meses. Por supuesto, información importante y desde mañana, desde ayer, cierto bien digo, 12 de octubre comenzó a regir esta ley, late no chat.